Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Como dice en el título del video, hoy vamos a hacer este maquillaje azul. Voy a hacer un video como de arréglate conmigo, medio maquillate conmigo y medio platicando, porque les voy a contar algunas cositas entre que les explico y así. Pero sí, este maquillaje azul me lo habían pedido desde hace un montón de tiempo. Disculpen mi voz, estoy un poquito enferma, o saliendo ya de la enfermedad. Entonces, por eso se va a escuchar un poco rara mi voz. Pero sí, espero que les guste mucho este maquillaje, porque me lo habían pedido mucho, mucho, y me prometí hacérselos desde hace un montón. Y me gusta siempre cumplir con las promesas que les hago a ustedes, entonces, pues vamos a empezar. Me encanta muchísimo este primer de Root Cosmetics, que, bueno, la tapita es negra nada más, que el mío ya se rompió de ahí, pero es buenísimo, es el primer oil y lo aplico así en gotitas en toda mi cara. El maquillaje va a ser así como intenso. Voy a empezar con los ojos, voy a usar este corrector de MAC con esta brochita plana, así de lengua de gato, que esta es de Sigma, es la Large Shader E60. Pero, en teoría, pues es corrector y una brocha que sea así, como entre sintética y plana. Y vamos a ir corrigiendo todo el párpado. Y este corrector de MAC a mí me gusta, porque como que se fija y hace que la sombra se quede ahí. Y, entonces, si ven, voy como marcando todo el párpado muy bien. Y, bueno, les voy platicando un poquito que me había desanimado mucho en hacer maquillajes, porque olvidé la batería de mi casa. Porque olvidé el cargador de mi cámara en mi casa en Tabasco. Y, la verdad, es que sin la cámara como que yo sentía que no se iba a ver. Pero, bueno, aquí lo estoy grabando con mi compu y espero que se vea bien. Ahora voy a, digamos que, quitar el exceso de corrector, así con la esponja húmeda, para que esto se fije muy bien. Y, si ven, ahí ya está corregido. Me dejando esta paleta que es de J-Cat, que se llama Take Me Away Secret Paradise, que trae unos tonos súper bonitos. Y este es el azul que vamos a estar usando. Pero voy a empezar con este, que es como beigecito. Y vamos a sellar todo el corrector con ese. Muy, muy ligero. O sea, nada más es literal sellar. Siguiente va a ser una sombrita para difuminar, junto con la brochita difuminadora. Que esta es de Sigma, es la Tapered Blender. Esta de aquí. Pero, les digo, puede ser cualquiera, no tiene que ser esa. Y yo utilicé, me acuerdo, este naranja súper bonito, que se llama Beach Boom. Entonces, voy a tomar un poco, quitamos el exceso, y vamos a empezar a difuminar. De donde está la cuenca, háganle cuenta que a mí me gusta empezar a, como, marcar, y luego hacia arriba, agarrar la brochita como hasta acá abajo. Y hacerlo muy, muy suavecito. Y pues sí, yo he visto muchas reclamaciones por aquí, por el YouTube. De que no, y es que ya nomás haces puros videos de la Oriflade. Y es que ya no haces videos como antes. Pues no, la neta, no puedo hacer videos como antes. Entonces, por más que, que a veces yo quisiera, uno, tener el tiempo, y dos, de verdad, tener la inspiración. Siempre. Es, es bien difícil. Hay veces que la neta no me maquille y digo, ay no, ay no, no puedo, no quiero. Entonces, ahí discúlpenme porque a veces igual el contenido no es lo que todas quieren ver, pero pues es como que lo que a mí me da tiempo de hacer. Y bueno, más o menos así, difuminadito, para empezar a hacer como más ahumado. Luego también me mudé de departamento, entonces, de verdad que fue mucho show. Voy a utilizar este cafecito que se llama Lazy Day, con una brochita que sea así como de jueguito o de flamita. Esta es de DuColor y es súper buenísima. Vamos a quitar un poquito el exceso. Y este no es como que vayamos a difuminar, sino como que damos toques y ya luego difuminamos. Y si ven ahí, luego, luego, es como muy intenso. Me encantan estos tonos así. Y este, hagan de cuenta que lo vamos a difuminar aquí mismo, todo el tiempo. O sea, nunca voy para arriba, siempre es así. Y sí, es como que te aumenta, te aumenta mucho la profundidad. Prácticamente va a ser como un smokey, solo que le vamos a agregar el azul en lugar de dejar como que quede esto negro. No sé si me explico. Vamos a volver con un poquitito del naranja y difuminamos como encima de los dos tonos. Hay que echarle como que la ganita a la difuminada hasta que quede como a ti te guste. Ahora vamos a utilizar este que es de Adara París. Es un delineador en gel, que como delineador en gel para mí, la verdad, me deja mucho que desear porque se me corre muchísimo. Pero para lo que lo voy a usar ahorita, de verdad, que me encanta, que es como una base para mis smokeys. Entonces voy a tomar un poco con una brocha plana y lo vamos a agregar como que en todo el párpado móvil, pero no tan arriba, sino nada más como en esto y luego lo vamos a difuminar. Anduve súper enferma estos días pasados. Yo no sé qué pasa, pero mi sistema inmune, hagan de cuenta que andaba bien malo. Entonces una simple infección de garganta se me complicó. Horrible. Y me sentía bien. Voy a agarrar otra brochita que nos sirva como para difuminar el negro. Pero aquí mismo, no como que subir mucho, sino traten de que todo sea en el mismo lugar. Ay, sí. Entonces les digo que anduve bien enferma. Todavía estoy como saliendo. De hecho, hasta se me lastimó aquí. Ay, muy feo. Y, ay, no saben cómo extrañaba a mi mamá. Yo aquí sola, así, sin nadie que te pase, ni de verdad, ni un vasito de agua. Nada, nada. Ay, no. De verdad es que sí extrañaba mucho como a mi familia, pues. Me sentía así, como que estoy yo sola aquí. Ok. Bueno, ya sé que parecemos pandita, pero sí. Esto va a ser como que, uno, que se haga más profundo. Y dos, que el azul resalte más y que se adhiera súper bien. Entonces vamos a utilizar el tono azul, este que viene aquí, se llama Chill Out. Y ya saben que yo soy muy práctica, yo uso mis dedos muchísimo y siempre les pasa este tip que es muy funcional para mí. Y miren cómo se ve intenso el azul. Se ve súper bonito. Entonces, básicamente, lo que hago es adherir la sombra a donde estaba el gel negro y ahí estuvo, miren. Se ve súper increíble. Me encantó. Volver con la sombra cafecita. Está. Y vamos a empezar a perder el azul con la sombra cafecita. Y si sienten que se les pierde mucho, pueden volver a colocar azul. Así con su dedo, no pasa nada. Que si se sube tantito, o sea, no pasa realmente nada que no se pueda arreglar. O sea, a mí sí me gusta como ir probando poco a poquito hasta que quede como yo quiero. Y a mí sí me gusta mucho cómo quedó ahí. Quedó el ojo. De verdad es que es muy rápido hacer esto y se ve como que te tardaste muchísimo. Pero no es cierto. Entonces, les decía que esta de vivir sola de verdad ha sido toda una experiencia. Yo estoy muy agradecida con todas ustedes que me han ayudado en muchas cosas. Desde para encontrar repa, para saber dónde ir a comprar, aquí en Guadalajara. O sea, muchas cosas. Igual me siguen preguntando que si todavía tengo novio. Que no sé qué. Y la respuesta es no, ya soy soltera. No, no tengo novio. O sea, lo mismo a difuminar. No, les digo. La relación que tenía que era la larguísima de siete años y así terminamos como a finales de febrero. Y terminamos yo creo que de una manera muy pacífica. Entonces, pues la verdad no es como que hubiera mucho drama entre los dos y así. Este... Yo le he aceptado lo mejor del mundo. Obviamente. Pero sí, pues ya no es parte como de mi vida actual. Ay, miren ese azul y no puedo. Se ve súper bello. Es que me encanta cómo se adhiere la sombra al negro. Se ve como que resalta mucho, mucho. Extrañan mucho los videos. Yo también las extraño por mucho la convivencia que teníamos y así todo el tiempo y que cada semana sabían que al menos dos videos tenían siempre, pero ahorita de verdad he tratado de como de buscar un horario en el que se me acople grabar y así, pero a veces es que mi vida es como muy como decirlo. Nunca sé lo que voy a hacer la semana siguiente. Entonces, no es como que pueda planificar como antes todas mis actividades. Siento que me falta azul a cargar. Entonces, simplemente voy con el dedo y voy agregando. Ahí, si ven, me queda como feíto. Le pongo cafecito con la otra y vamos a difuminar. Y así. Siempre que usen colores oscuros acuérdense que de poquito es mejor siempre es un poquito un poquito ir probando hasta que quede como a ti te guste. Y siempre como que hay que ver los dos ojos para que no quede tan chueco. Digo, nunca van a quedar iguales. Eso tenganlo por seguro. Voy a tomar otra vez el tono naranjita y vamos a difuminarlo de arriba de abajo. A mí siempre me gusta mucho regresar al tono de transición. Se me hace como que le devuelve vida otra vez a todo el maquillaje. esa es mi idea. Ok. aquí aquí por ejemplo aquí en la skin esta me quedó más levantada entonces vamos con el cafecito agregarle un poquito más a la skin. El smokey azul ya con unas pestañas se va a ver ya van a ver cómo. Yo voy a agregar mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta de Jordani Gold que es la Master Creation que ahorita la tengo con un amorío me gusta muchísimo es que no sé cómo explicarles que me deja la piel súper bonita el tono me queda muy bien no sé como que ya la tengo muy usadita entonces ya sé cómo trabaja como cuánta cantidad tengo que aplicar para la cobertura que quiero y me gusta un montón sobre todo porque tiene como buenos ingredientes y así. Van a hacer un maquillaje así como de noche acuérdense de ponerse base hasta acá bajar y en las orejas también porque si no luego es como la oreja de un color y el cuello y la cara de otro entonces eso no se ve bonito entonces a mí sí me gusta como que bajar en el corrector voy a estar utilizando este de Maybelline que es el Instant Age Rewind este es el tono Sand que es súper bonito y yo sé que hay muchas que no les gusta la borlita esta pero a mí sí me gusta mucho me hace como que muy útil para como que hacerme todo muy rápido es muy 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 bueno este corrector y simplemente con mi esponja vamos a ir difuminando así y pues sí niñas realmente esa es la razón por la que ando medio perdida todo lo de la especialidad las guardias entre mis enfermedades y cosas que que me pasan ahora que vivo sola que sí pues la vida es más difícil la neta sí sí extraño mucho a mi familia pero bueno también disfruto mucho como de vivir sola les juro que hasta ir al súper ir al súper y saber que voy a comprar mis cosas y que yo decido que voy a cocinar yo decido todas esas cosas tontas pero es muy padre de polvos voy a estar utilizando estos que son los de RCMA los no color powder que los amo son muy buenos o sea ya que tienes como bien difuminado el corrector así que no hay nada de pliegues con la misma esponja me gusta como ir fijando así como que lo presionas muy muy bien debajo del corrector o bueno encima del corrector más bien presión 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 para que se fije todo muy bien y pues a mí que me brilla la nariz me gusta aplicarlo como la nariz y aquí donde se me brilla a veces la base básicamente es que este hagan de cuenta que te da una apariencia de piel como muy lisa como rellenita no sé muy suavecita es un polvo muy ligero no tiene color entonces es muy muy bonito la verdad y ahí lo vamos a dejar un rato me voy a ir haciendo las cejas voy a usar este lápiz y miren esto es mi lápiz de bisú el tono cortado pero es que lo amo o sea hasta no te lo llevo vean es de verdad mi tono así súper favorito siento que me queda muy bien y pues no lo voy a dejar hasta que se acabe literal a mi me gusta mucho como como me queda es con lo que me hago la ceja diario entonces ya me acostumbré mucho a él y le ha agarrado mucho cariño lo que me hago la ceja dejo como que repose el polvo a ver vamos a retirarlo es que vean como queda como súper liso me encanta por eso les digo que ese polvo es muy bueno aparte no refleja y no es como un polvo de Laura Mercer carísimo vale como 300 pesos entonces si te dura un montón yo tengo mucho tiempo con él mucho 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 utilizar las perlas bronceadoras compactas de Oriflame que estas son en natural bronce que ahorita esta presentación creo que ya no existe nada más vienen las perlas pero ay es que este es el que uso todos los días y ya con este hagan de cuenta que me hago el contorno y al rubor porque ya soy una mujer más práctica ahora en el espejo y veo que me puse un montón de rubor pero aquí en la pantalla me sale como que traigo bien poquito pero bueno más o menos ahora vamos a hacer la parte de aquí abajo entonces vas a usar tu lápiz negro el mío es este de la marca Adara París que es muy bueno me gusta un montón y vamos a hacer toda la línea de agua y nos vamos a salir un poquito como que entre las pestañas y así una brocha súper chiquita como esta esta es de Real Techniques se llama Axel Brush y vamos con el tono café y vamos a difuminar ese negro en el mismo lugar o sea no se tienen que ir como más abajo una brocha que se ha de difuminar pero como chiquita esta es una de las de la Yuya de las que venden las paletas de Yuya y voy a usar el tono naranja que usamos en la transición de arriba y entonces encima del café y un poquito más abajo vamos a difuminar de modo que como que le demos calidez a la parte de abajo y se puede incluso juntar con lo que hicimos acá si ven esta como conexión en la parte de Real Techniques vamos a tomar un poco de la sombra azul y como que le vamos a poner nada más en medio y lo difuminamos de en medio hacia las orillas que queda algo así ok a mi me encanta muchísimo como se ve vamos a aplicar un poco de mascara esta es una de Oriflame que me encanta me gusta tanto que ya ni se le ve pero si nada más es para ponernos las pestañas postizas no pongan demasiada porque luego se puede ver con las pestañas postizas lo que queremos es como como crear una base que esté encima digo o como crear una base para poner encima las pestañas entonces necesitamos que se pinten de negro las pestañas y que se queden como en un lugar específico es súper rara haciendo un tutorial de maquillaje otra vez y sobre todo haciéndolo aquí en mi compu me hace recordar a cuando inicié a hacer videos porque aquí era donde les hacía todo sin cámaras sin tomas así cercanas o este poses o eso vamos otra vez con la paleta y vamos a utilizar este tono que es como un doradito y vamos a dar un punto de luz y ahí se ve como súper bonitos los ojos el labial que yo utilicé me acuerdo en esa foto o en esos videos fue este de Mary Kay que es de los at play mates de los primeros mates que sacó Mary Kay este es el tono y es un tono que ahorita lo van a ver que me queda como fantasmagórico pero luego se los prometo que como que el tono cambia y se vuelve más oscuro así hasta parece correcto ¿verdad? se ve súper raro pero sí ahorita van a ver cómo cómo cambia hay que esperar un ratito bueno en eso me voy a pegar las pestañas y voy a estar utilizando estas de la marca Moonline de 29 que estas fueron un regalito de la Bella Dama igual que la paletita esta de J.Cat y están súper bonitas miren y voy a estar utilizando mi pegamento este es el de Duo que siempre les recomiendo mucho porque la verdad que súper bueno me siento tan rara hace mucho que no me maquillo así de intenso pero se ve súper padre ya siento que estoy como muy agripada pero ahí sí me puse bien mal les digo traigo aquí las marcas de los catéteres que me pusieron para pasarme soluciones medicamentos y ay no es muy feo ser paciente cuando estás acostumbrada que tú eres como pues la que da las indicaciones médicas vamos a dejar que se seca y se ve el pegamento transparente súper hermoso el labial empezó a cambiar de tono se ve más oscurito y hace tanto que no me pongo pestañotas como estas están súper bonitas miren se ven increíbles o sea vean como cambia un ojo con pestaña súper padre vean algo así ya se ve con la pestaña me queda nada más ponerme el iluminador voy a estar utilizando de iluminador esta pobre paleta de root que vean como la tengo que es la unicorn fantasies y me encanta voy a usar este que es el rosita que se llama pure pleasure y es súper bonito es muy muy bonito me encanta me encanta el fijador favorito que es este del ever flame que es el everlasting make up setting me encanta porque huele súper rico te fija muy bien y es que la la bruma sale como muy esparcida entonces se siente muy bonito y déjenme me peino me visto y ahorita vuelvo y bueno ya si se ve todo con el pelo medio peinado y una blusita este algo así quedó el maquillaje espero haber sido muy clara porque de verdad siento bueno yo siento que no está tan difícil hacerlo al menos como que el trabajo de las sombras ay estas pestañas están increíbles espero que les haya gustado mucho el video este medio platicadito y medio explicado así sin tanta pose y sin grabación sin nada es que este tipo de videos para mí es un poquito más simple y más fácil de grabar y también de editar entonces espero que les haya gustado este las quiero mucho les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente video bye un beso tal que ¡Suscríbete al canal!